¡Traga la transe! José, así que cuéntanos quién viene ahora a esta nave llamada Transeúnte, José. Pues ahora tenemos a nuestro compañero Abraxas de la Cueva Nómada que nos viene a presentar otra gestión, otro proyecto, a ver qué tiene ahora para nosotros. ¡Súper activo, súper activo el Abraxas! ¿Qué onda Abraxas? ¿Cómo estás? ¡Divinos, bonita luna! ¿Cómo está el cosmos? Espero que les estén gozando divinamente de este lado asqueroseando, como siempre. La Cueva Nómada es lo que vengo a presentarles hoy. Sin duda ya lleva dos años de existencia en el cosmos desde que se inició la pandemia y me gustaría como explicarles desde ahí porque yo sé que se han cruzado con un video de la Cueva Nómada Music Sessions y me gustaría saber también como un feedback así rapidísimo porque tenemos muy poco tiempo para hablar de esta divinidad. Así que pues nada, agradecido con todos ustedes subterráneos, Hugo, por la gestión, a toda la banda que está aquí tripeando en el cosmos en conjunto. Es bueno verlos. Cuéntanos, cuéntanos de esta Cueva Nómada. ¿Cómo nace y de qué se trata? Mira, la Cueva Nómada nació justo en la época 2020 que se fue todo así al hoyo negro y de repente pues las calles se quedaron vacías y entonces los artistas necesitaban lugares en donde tocar, en donde gestionar porque si no indudablemente únicamente se iban a drogar y se iba a perder la artisteada. Entonces llegó el punto en el que junto a una divina maga, una divina bruja que me dio la entrada al mundo cósmico de la música en Puebla. Empecé a conocer a artistas y empecé a generar sesiones en lugares como Foro Caruso, como en Nahuali. Me empezaron a dar entrada al Beat 803 y poco a poco nos fuimos haciendo como de esta confianza de los artistas para poder publicar sus sesiones. Lo que es la Cueva Nómada Music Session es un espacio, el nombre está basado sin duda en la alegoría de Platón, en el hecho de que a mí me gusta retratar lo que pasa en realidad. A mí me gusta en el concierto, si vas a vivirlo, ver a toda la gente bailando y estas sesiones también tienen como una, pues sí, una referencia divina a las sesiones que hace ¿cómo se llama? Tiny Desk de NPR, también tiene un poquito de sesiones que hacen, sesiones de la cuadra que generan mucho contenido para el canca, músicos de España y así y la verdad es que de ahí viene como la parte de la conciencia, porque literalmente nosotros grabamos conciertos de cualquier artista, pero enfocado en conciencia y luego esos conciertos los dividimos en canciones y las transformamos en sesiones para que nuestro canal las puedan disfrutar y volver a vivir, digamos que el en vivo del en vivo y eso ha suscitado que todos están, no hay nada fingido, todo lo que ves en una sesión de la Cueva Nómada Music Sessions, pasó, no es actuado, no es a ver tú, sonríe, a ver tú, baila, solo yo me dirijo, es un plano secuencia y literalmente es una canción de artistas, entre los cuales aquí en Puebla, de los primeros que me dieron muchísima oportunidad para empezar a grabarlos es Ana Banana, Mexican Rare Groove, los DJ Perro, los mismísimos, todo indica que sí, vehemente, en fin, un montón de seres divinos que se dedican a la música consciente en Puebla, que literalmente la escena estaba como, aquí sí comparto el comentario de Angie Rocker de alguno de tus programas, que estaba un poco olvidada, y también en algún punto Claudia Rodríguez me comentó que los artistas no se tomaban en serio, entonces que me iba yo a tomar como, me iba a ser un poco difícil, y vaya que tenía razón, entonces ya con ese aviso, pues nos dimos a la tarea de fabricar producciones para que los artistas tuvieran ese material, para que después lo pudieran mandar a festivales, a otros conciertos, y que pues todo pudiera empezar como a, pues a fluir, porque en esa época se atoró todo. Exactamente, eso te prendió, ¿verdad? Porque estuviste escuchando el programa y eso te prendió, ya me acordé, te prendió que hubieran dicho que no se tomaba en cuenta. Es que se vende la mentira, y bueno, aquí sí quiero hacer esto, este va a ser una captura para un video. Sí quiero hacer eso, en el aspecto de dejar claro que las producciones se toman en serio, bueno, no sé qué otras productoras existan, sin duda existen muchísimas, entre ellas la azotea, live session, gran gestionadora también de otros proyectos, pero la producción que realiza la teoría del orbe, que así se llama mi canal, en donde pueden encontrar todas mis producciones alrededor de conciencia, verdad y divinidad, y obviamente música, nos tomamos muy en serio la producción, o sea, no hacemos nada así a la ligera, y creo que esa es nuestra primicia, el tomarnos en serio al artista. Si el artista dice que es Dios, nosotros lo grabamos como Dios, y se retrata como Dios, pero es una congruencia que ya tiene mucho que ver con la esencia del ser, y que se manifiesta a través de su lado artista, que es ahí donde nosotros hacemos como el triperío de la conciencia, porque con alguien que no está consciente de su existencia, pues no puedes ni siquiera dialogar una producción como la mía, entonces sí, eso es como, las producciones que estamos haciendo en la cueva es para dar, anotar a los artistas que valen la pena, en nivel conciencia y música divina, para que la escena nacional, internacional, como ha sucedido, pues empiece a tomar en cuenta la escena poblana. Órale, ¿qué te parece José? Te veo pensativo, te veo así como, oh, oh. Sí, yo sí he visto varias de sus producciones, le has hecho a Nini, le has hecho a los Antimateria, y a mí me gusta el estilo, ¿no? Que es como tú dices, un plano secuencia, y te metes entre las personas, te acercas al audio, entonces sí tiene esa estética de que estás ahí, ¿no? Pero al contrario, la música es muy cuidada, ¿no? La música no se escucha tan reventada, es tal vez hasta le quito un poco de naturalidad, porque también llevas equipo para grabar la música aparte, entonces ahí hay una mezcla entre realidad en imagen y música, o sea, música ya limpia, ¿no? Sí sale en vivo, pero la limpian mucho, o sea, veo mucho cuidado en dar esa perspectiva y cuidar la música, ¿no? Que sería, al fin y al cabo, lo importante de los músicos. Exacto. De hecho, ahí quiero hacer la mención divina de Cédric, de AFAQ, que es el ingeniero, hasta donde yo entendía, de cajón del video 803, que es con quien hemos echado como buena dupla en ese aspecto, donde él es el que se encarga de grabar directamente, conectarme con mi grabadora, que nos patrocinaron unos amigos divinos, y ahí es donde sacamos, extraemos el sonido directo, porque ese es el compromiso, o sea, si vamos a tomar en serio al artista, no podemos entregarle una producción que sin duda se vaya a ver bien, porque nosotros nos especializamos en cine. Yo estudié una temporada en cinema, un saludo, les juro que les voy a pagar. Entonces, ahí entendí muchísima cosa de lo que es el cine, y cuando empecé a tomar la retórica, empecé a fumar muchísima marihuana, y me empecé a como meter en el mundo del microsegundo, entendí que todo es una escena de película, ¿no? Entonces, en ese aspecto, pues todo lo que está retratado en la Cueva Nómada Music Session es un peliculón. O sea, yo estoy contando una película, y realmente, o sea, sí quiero dejar en serio eso, y claro, son eventos, son conciertos de seres divinos, muy talentosos a los pueblos, les agradezco muchísimo el que me permitan eternizarlos, como los guanaban y demás. Pero, siempre estamos tratando de contar una historia en la vida real. O sea, porque lo que yo quiero es que el consumidor de esta música, de verdad, pues sea consumidor de artistas conscientes, no solamente que por la música se dejen guiar, y después cuando los conoces en persona, terrible la experiencia. Entonces, también ese es el cuidado que tenemos en la teoría del orbe y en la Cueva Nómada. Y por eso, de alguna manera, a Braxas como que se le dio la esfera de... Es muy... En algún momento me dijeron, es que tú eres muy juzgón. Y la verdad es que sí, porque me gustan que las cosas se vean bonitas, porque alguien más las va a disfrutar. Y gracias por notar lo del audio, de verdad que es divino eso, porque creo que alguna vez un ser divino me comentó eso. Es que tú le estás metiendo mucho al audio, y creo que eso es lo que va a hacer el cambio, porque hay muchas sesiones grabadas con celular, y pues mal hechas, ¿no? Se puede ver bien visualmente, pero no se escucha bien. ¡Ah, aparte! Déjame agregar una cosa. Nosotros hacemos una producción en 8D, entonces algunas sesiones que están grabadas en Cervecería Brujo, en la que forman parte de Baba Soul, o el Mexican Rare Groove, o los Sonics, o los Guanabana, están editados o mezclados en 8D. Entonces, si usan audífonos al momento de verlas, van a notar esa sensación de mezcla nueva, que es, digamos, que la novedad en el mundo moderno, ¿no? Que no es estelio, los sonidos te recorren, y es todo un viajesón. Así que, bueno, eso es lo que quería yo agregar. ¡Oh, chambota, chambota, que vale la pena escucharla! Pues nos queda tiempo para que nos digas dónde verlo, dónde apreciarlo, dónde contactarte, y si alguna banda quiere que le hagas alguna sesión, pues también. Sí, sin duda, te agradezco muchísimo. Mira, ahora también nos pueden encontrar en YouTube, como La Teoría del Orbe, se suscriben y activan la campana de notificaciones para que estén al tanto de las sesiones que están a punto de publicarse. Nos encuentran también en Instagram y en Facebook, igual como La Teoría del Orbe o La Cueva Nómada Music Sessions, y a mí, así, yo contesto inmediatamente en Instagram, como Abraxazo, literalmente, arroba Abraxazo. Lo que están viendo ahí es la última canción de Vemente, porque también soy productor de este rapero divino consciente, en el cual todas las producciones están hechas en 8D, y esta es la última canción que salió, que se llama Reposar, salió en diciembre y es una joyón. También estamos contando una historia, así que las personas y seres divinos que nos conocen, pues sabrán que esto no solamente es el video, sino que de verdad es la vida real, llevándola a que vean y admiren cómo se puede vivir divinamente, exigirse y hacer cosas bellas, por el único placer de hacer las cosas bien. Y artistas, si quieren alguna producción de La Cueva Nómada o de La Teoría del Orbe, pues manden el mensajito ahí en Instagram, y si la comunicación es divina, sin duda se hará, y estén al pendiente porque se van a estrenar sesiones de Los Guanábana, que pareciera que están desaparecidos y se han separado, pero no, yo los mantengo vivos en el aspecto de que los grabamos en Ciudad de México, y esas sesiones van a estar disponibles para su disfrute, que literalmente es como su último show juntos, de ahí tenemos estrenos de Muerto desde España, que hizo un concierto más privado de Ciudad de México, en un lugar muy divino, también tenemos estrenos de Los Desiertos, y de Chico Trujillo ya, pues de aquí a octubre, creo que me parece que ya están agendados, así que cada semana está estrenándose un video, y estas últimas semanas se han estado estrenando sesiones del concierto de Víctor Rice, que es un ser divino de reggae dub, gran exponente, que es una mezcla entre brasileño y neoyorquino, está de mente, así que vayan a verlas y disfrutarlas, porque es otro tipo de música, más disco, más bello, para que sigan viviendo la vida. Así que recuerden, nada importa, importas tú, y pues ya. Muchísimas gracias, que tengan una bonita luna.